Hola amigos del canal Pablo Martí Crenz, en una nueva entrega, gracias por estar presentes. Estamos en la Patagonia Argentina, en San Antonio Oeste, a 1140 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Próximos a Ruta 3, en la rotonda de acceso a San Antonio Oeste y al bañario Las Grutas. Y acá estamos esperando, como se ve de fondo, la luz, la llegada, en sentido al PAT, del servicio de cargas del tren patagónico, por estas vías de trochancha, 1 metro 67.6, que circula, ahora no suspendido por COVID, nuestro querido tren patagónico. La empresa patagónica tiene servicio de cargas, con uno y dos servicios diarios, donde trasladan piedra a caliza. Ahí como les digo, Ruta 3, San Antonio Oeste, y en esta dirección donde estoy girando, tengo el conocido bañario de Las Grutas. Esta es la entrada a las grutas, ayer estuvimos para presenciar y grabar el eclipse, lo hicimos desde la estación de San Antonio Oeste, y ahora estamos aguardando el paso de este carguero. Acá tenemos las dos vías, la más cercana, la que desvía al PAT, y la otra, la que conduce a la estación de San Antonio Oeste. Ya viene la locomotora, 319, 316.6. Esta formación salió aproximadamente a las 7 de la mañana, con destino a la minera, donde cargaron, y aproximadamente en 3 horas van a regresar para un nuevo viaje. Hoy presta dos servicios. Hoy presta dos servicios. Hoy presta dos servicios.